Hola queridos y queridas suscriptoras, tengan muy buenas tardes. Aquí pues yo estoy en este nuevo video, pues les quería comentar un poco porque hemos tenido problemitas ahí que no hemos estado grabando. Entonces, pues yo hice una sugerencia por ahí, porque lastimosamente pues los compañeros no pueden casi estar grabando porque no se mantienen y equis cosas, ¿verdad? Entonces yo por ahí dije de que si me daban pues el canal para poder yo llevarlo pues haciendo videos, un poquito de todo. Entonces yo voy a estar en el Salvador Channel haciendo videos pues casi solo yo, por decírselos así. Entonces si ven ahí bastantes series mías, porque yo estoy ahí siempre haciendo videos. Y pues quería comentarles también pues que me siento feliz de estar aquí pues grabando. Y pues un saludo para mi amigo Naker Suárez, creo que es el apellido, que siempre está pendiente ahí. Dicenme que le mando un saludito, pero no se lo había podido mandar porque no he estado grabando. Y es mi hermanita Jessica. Pues bueno, este, me animé a hacer este video así, a mí me van a ver de frente. Ahí tengo la cámara ahí paradita a ver si no se me mueve ahí al ratito. Pero este, pues yo había estado, este, bastante, ¿cómo quiero decirlo? No había estado grabando pues en los videos últimos que estaban subiendo. Por motivos ahí personales, pero pues para mí es un honor, es una alegría estar con el Salvador Channel, con el canal que comenzamos desde cero. Y pues creo que ya tenemos más de cien, cien mil y algo suscriptores. Y les agradecemos mucho su apoyo, pues a los nuevos suscriptores también. Bueno, a los que no me conocen o me van a ver ahí, pues yo me llamo Rocío. Rocío, así me dicen todos, así me conocen aquí. Y pues gracias, como digo, a las personas que siempre me han estado escribiendo en el WhatsApp o en mi Face, pues ahí siempre preguntaronme qué había pasado conmigo. Pues yo les dije, pues ya pronto voy a volver y así va a ser. Y pues como les digo, y voy a estar haciendo el video, no me vayan a decir, ah, Rocío está ya burro, ya grabando, pues. Porque yo me he hecho cargo del canal y pues va a estar a cargo mío también. Entonces, espero me apoyen. Espero comenten mis videos. Espero estén ahíéndome like. Si quieren un saludo, pues lo dejan en este comentario ahí abajo. En este comentario, en este video ahí abajo. Y pues, la verdad no sé ni qué decirles, estoy nerviosa, no sé por qué. Y pues, ay, como decirles ahorita está un poco oscuro también. Se va a venir quizás una tormenta y pues, pues cuando llueve así un poquito bastante voy a salir a grabar y tal vez ha hecho una creciente el río también. Y para que vean que, pues, este río lo tenemos así como que, ah, no hace nada. Pues, en el verano, pues, obvio, va que el río no, pues, no lleva casi agua y está casi seco. Pero, o sea, en el invierno sí hay que tener un poco de miedo porque, pues, ustedes saben que hay veces que no llueve sol aquí en el cantón. No, que tal vez está lloviendo de arriba. Entonces, de arriba se vienen, pues, las crecientes. Y aquí, aunque no estoy lloviendo, pero en veces el río va con grandes crecientes. Y pues, también, este, pues, si alguien, pues, quiere poner un reto, se quiere comunicar conmigo, pues, quiere ayudar en algo o hacer algo, que se yo, pues, pues, ahí se comunica conmigo. Yo, o con los demás, pues, igual, los demás no es que se vayan a salir, este, del todo. No, que, como les digo, pues, es casi no tienen tiempo para grabar. Entonces, yo por eso hice la sugerencia de, pues, si yo podía tener, pues, más que todo el teléfono para grabar. Estar grabando casi yo todos los días. Porque, como les digo, los demás no tienen tiempo y, pues, yo tal vez estoy, pues, ¿cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? Y, pues, nadie se pone las pilas. Entonces, si yo no, pues, yo les agradezco mucho a todos los suscriptores que están con nosotros. Los que están ahí preguntando, los que nos escriben. Yo les agradezco a todo corazón porque yo siempre digo que, pues, gracias a ellos nosotros estamos donde estamos. Y, pues, yo les agradezco mucho eso. Y, este, pues, no sé, saludar a todos, a todos, a todos. No tengo especiales ahorita porque no los anoté. Pero, pues, la verdad para mí va a ser un placer ahí, pues, en cada video, pues, tener los saludos y estar saludando. Pues, tengo pensado, pues, hacer muchas cosas en mis videos personales. Y, pues, si ustedes tienen una sugerencia o quieren que yo haga algo, pues, igual, pues, me lo hacen saber. Para los que no tienen mi número, se los voy a dejar ahí o mi Facebook y me quieren escribir para las nuevas personas. Porque, la verdad, pues, como les digo, para mí es un honor estar aquí en el channel haciendo videos. Porque, bueno, es algo que a mí me gusta, a pesar que ustedes ven ahí que, pues, hay gente que está un poco de la cabeza. Siempre ahí queriéndole dar negatividad a uno, pues, yo siempre digo que cada quien da lo poco que tiene. Y cuando las personas se lo notan cuando no tienen nada en la cabeza. Porque hay quienes que solo van a ofender o a verte defectos, los errores y todo eso, pues, todos somos humanos, nadie es perfecto. Bueno, yo, igual, como siempre mis amigos me dicen que los malos comentarios dejémoslos ahí a un lado. Lo importante es las personas que, de verdad, nos aprecian y que siempre están con nosotros ahí. Y, pues, en mi Facebook aparezco como Hernández Rocío porque le cambié mi, hoy puse mi apellido de primero y de segundo mi nombre. Entonces, ahí me buscan como Hernández Rocío. Y, pues, mi WhatsApp es 7571-6969. Por si alguien me quiere escribir o si me quiere hacer alguna sugerencia de algún reto que quiera que yo haga o algo. Si quieren que yo les muestre algo más de aquí del cantón, pues, ustedes saben que vivimos en un cantón, pues, de las lejanías. De las más lejanías y, pues, aquí todo desmonte, todo tranquilo, gracias a Dios. Y, pues, me siento feliz y ya no se me va a caer el teléfono de estar ahí. Pues, como les digo, pues, espero me apoyen ahí en videos personales. Que me estén comentando, que me estén dando like, que me estén compartiendo los videos. Y todo, también un saludo a Soluna Roja y, pues, a todos los que siempre están pendientes. Tal vez no comentando, pero siempre nos están viendo. Pues, muchas gracias. Les agradezco de todo corazón. Ay, miren que sí me he agarrado, así como que tengo días de no grabar y... Ay, no, qué cosas. Y les mando un beso a todos, a todos. A mis amigas, a mis amigos. Gracias por... Por todo. Y, pues, creo que lo voy a ir dejando ya. Porque ya casi se me van terminando los minutos. Pues, gracias. Y gracias a los que van a estar viendo este video. Pues, no se les olvide, se va a dar el channel para arriba. Pues, poco a poco, pues, con la voluntad de Dios todo se puede. Y vamos a ir ahí poquito a poquito viendo a ver qué hacemos. Más que yo, pues, soy la que tengo que estar ahí. Y, pues, voy a ver si puedo ir, aunque sea, a caminar por ahí o por aquí mismo. Para que, pues, conozcan un poquito. O si tengo algo que hacer yo aquí en la casa, pues, lo voy a grabar. Algo sencillo. Pues, un poco de todo, como les digo, pues. Yo hice la sugerencia de que me prestaran el teléfono y tener como, no el mando, ¿no? Que, pues, más, más que todo. Más que, más que, ya me atreví. Este, no más porque sí, como les digo, los compañeros, pues, que así no les queda tiempo de grabar. Entonces, yo quiero estar haciendo videos porque, la verdad, pues, no queremos, pues, que el channel esté ahí solo por estar, ¿no? Tenemos que subir videos, pues, hacer de todo un poco, como les digo. Porque, pues, nosotros, bueno, yo he conocido muchas personas bien lindas por medio de este canal. Personas que siempre están ahí diario, pues, poniéndole un mensaje a uno, o si ya no lo miran en un video, preguntándonos qué pasó y muchas cosas. Entonces, eso, uno se siente, pues, muy, muy bien porque, dice uno, pues, se ve que te tienen a precio. Y yo aprecio mucho todas las personas que están ahí siempre conmigo. Y, pues, como les digo, espero me apoyen y a saber si no es un solo revoluto en este video, pero, con solo que me entiendan, hay algunas cosas. Pues, muchas gracias y, pues, que tengan un lindo día, linda tarde, linda noche, lo que ahora me van a estar viendo. Bendiciones en su trabajo, con su familia, en sus hijos, en todo, en todo. Y, pues, aquí, para sus órdenes, va a estar Rocío, así que, saludos, saludos y bendiciones, amigos, se les quiere. Besos a todos. Bye.